Música Nuevo millón de batallas Contra el tiempo y la distancia Hoy quiero contarle al otro Que me ama Besos que algunos llaman casualidad Yo prefiero llamar tu destino Lanzo en el aire, cara o luz Mi sobreviviente o vela, eliges tú Con solo una mirada, perdí en mi herida Ese juego de niños no fue una tontería Y pienso en ti Y en todas las maneras de hacerme feliz Que hacen que me desnude solo frente a ti Mi vida sin tu amor sería absurdo Vivir en este mundo No dejo de pensar en ti Y en todas las maneras de hacerme sentir La dueña de tus besos y tu corazón Lo nuestro es nuestro Deja mi beso Mi vida tan intenso Aunque el cielo se cobre a vivir Y en todas las maneras de hacerme sentir Y en todas las maneras de hacerme sentir Por condicional Por ti haría la vida Y hasta el aire que despido Abo eens a dos que450 Y sigo siendo mi amigo Y pienso en ti Y en todas las maneras de hacerme feliz Y hacen que me descubres solo frente a ti Vivir con tu amor y mi amor seguro Vivir en este mundo No dejo de pensar en tu fin Y en todas las monedas de hacer más de ti La mañana de tus brazos y tu corazón No lo es más grande que mi permiso Y brille tan intenso Aunque el cielo se cura Fuerte el aplauso para Manu y Ana Y quiero sentir en todas las maneras Y hacerme feliz Y hacen que me descubres solo frente a ti Vivir sin tu amor sería absurdo Vivir en este mundo No dejo de pensar en tu fin Y en todas las maneras de hacer más de ti La mañana de tus brazos y tu corazón Lo nuestro es más grande que el universo Y brille tan intenso Aunque el cielo se cura a mí Vivir sin tu amor Y en todas las maneras de hacer más de ti